Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Tras los despidos de cientos de policías en el estado, el secretario de gobierno Marco Vinicio Aguilera Garibay explicó que los elementos de seguridad pública dados de baja están sujetos a un régimen laboral especial, diferente al resto de los trabajadores de la administración estatal. A quienes se les ha rescindido la relación, en este caso que mantenían bajo actos condición, porque no es una relación laboral ordinaria, están sujetos a un régimen especial, como hemos señalado ya en otras ocasiones. Aguilera Garibay recordó que la Constitución establece en el artículo 123, apartado B, las condiciones laborales de los uniformados. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. En represalia por el desalojo de su manifestación del jueves en Morelia, habitantes de la comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan, bloquearon la circulación de la carretera Carapan, Playa Azul, secuestraron unidades y prendieron fuego a dos camionetas. Encapuchados, los comuneros instalaron su bloqueo en la desviación a los Reyes, como lo advirtieron ayer, y comenzaron la retención de vehículos e incendiaron una camioneta del gobierno del Estado y otra unidad de la policía de Paracho. Molestos porque varios de ellos fueron requeridos ayer, luego de enfrentarse a golpes y pedradas con el grupo de operaciones especiales, los comuneros mantienen retenida una decena de vehículos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Reconoce el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, que políticos funcionarios de los tres niveles de gobierno, empresarios y personas civiles de varios estados del país, han intentado que sus hijos accedan a carreras como medicina a través del influyentismo. De todo mundo, no nada más del estado de Michoacán, sino de muchos estados, afortunadamente también quiero decir, han sido muy respetuosos. Me han hablado, pues tratando de recomendar algo, pues han dicho que no se puede hacer nada, que ni modo, el joven tiene que hacer sus trámites, si es admitido muy bien y si no, pues no hay nada que hacer y han respetado la decisión de la universidad. Jara Guerrero destacó que el 50% de los estudiantes se concentra en 10 carreras, por lo que las peticiones son ingresar a estas donde la matrícula tiene que ser controlada. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Agustín Sapién, una de las propuestas para asumir la alcaldía de Lázaro Cárdenas y acusado de aparecer en un video conservando Gómez la tuta, presentó ante el Poder Judicial de Michoacán una demanda por daño moral contra el diputado federal Silvano Aureoles Conejo, la diputada local Silvia Estrada Esquivel y el regidor Edilberto Toledo. Me propusieron para el interinato para la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas. Después de esta propuesta vuelve a salir otra vez la cuestión del video donde el ingeniero Silvano Aureoles Conejo hace una precisión de que estoy ahí, la diputada Silvia Estrada también hace lo mismo y un regidor Edilberto Toledo también hace la misma aseveración de que soy la persona que aparece en el video. Ante las aseveraciones y la repercusión que causó a su persona, Agustín Sapién interpuso la denuncia por la vía civil contra estas tres personas. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. El bajo nivel en el área de matemáticas origina que solamente un 10% de los estudiantes que ingresan a una carrera de ingeniería se titule al término de sus estudios, el resto lo hace hasta tres años después. El índice de reprobación también es mucho más alto en las ingenierías, pero esto tiene que ver por supuesto, ni modo, con la baja calidad de la educación en otros niveles. Si los jóvenes y los niños tuvieran una formación de mucho mayor calidad en áreas de matemáticas, estaríamos nosotros también aquí teniendo más gente en ingeniería y mejores estudiantes. Muchos estudiantes no quieren estudiar en ingeniería porque les dan miedo las matemáticas. En busca de revertir esa problemática que afecta a los jóvenes en el nivel medio superior, la Universidad Michoacana, en coordinación con escuelas de otros países, lleva a cabo la capacitación de maestros y estudiantes en el área de matemáticas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con el lema, Desarrollando al máximo nuestras habilidades, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Michoacán, organizó el décimo encuentro de ludotecarias que congregó al personal de 52 ludotecas públicas que hay en la entidad, en donde más de 7.600 niños aprenden por medio de juegos y actividades recreativas. Las ludotecas son espacios de aprendizaje y esparcimiento a través del juego y deben contar con las áreas de psicomotricidad, juego simbólico, área de construcción y creatividad. Es así como nuestras niñas y niños generan un aprendizaje a través del juego, experimentando nuevos modelos de relación y de comunicación. Citlaly Montejano Monroy, directora de Asistencia e Inclusión Social del DIF, dijo que se cuenta con ludotecas en 34 municipios michoacanos. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Michoacán ejercerá este 2014 más de un millón de pesos para apoyar con aparatos auditivos a la población, que es la principal demanda de las personas con discapacidad, informó Citlaly Montejano Monroy, directora de Asistencia e Inclusión Social del DIF. Hay jornadas en específico que requieren liberación del presupuesto, sobre todo como los apoyos funcionales para personas con discapacidad, que son los aparatos auditivos, que es lo que más espera la gente. Resaltó que el DIF otorgará diversos apoyos a las personas con discapacidad y a población vulnerable, comentó Citlaly Montejano. Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, coordinador de Atención Ciudadana, informó que en lo que va del año se han presentado desapariciones de michoacanos en el vecino estado de Guerrero, quienes al acudir para vacacionar ya no han logrado regresar a sus hogares. Sí, he atendido algunos casos de personas que han sufrido alguna desaparición y que también han tenido algún problema de violencia en Guerrero. Desaparición también más o menos dos casos, un caso, dos casos, son los que se han presentado a la Coordinación de Atención Ciudadana. Añadió, los casos de violencia contra michoacanos también han sido de dos a tres los que han llegado para ser atendidos en la dependencia que encabeza, pero podrían ser más aunque no los han denunciado. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV. Que deje el cargo, señaló Osvaldo Fernández Orozco, dirigente estatal del PRI, ante las acusaciones de violación y abusos deshonestos en contra del edil tricolor de Inda Parapeo, José Antonio López de León. Creo que no salimos de una cuando estamos en otra, ¿no? Y esto es lamentable que suceda en un presidente municipal. O al menos separarse para de tal manera que busque y que la propia Procuraduría tenga los elementos necesarios para seguir las investigaciones. Fernández Orozco aseguró que en caso de que las investigaciones arrojen que efectivamente el edil es culpable, se buscará su expulsión del Partido Revolucionario Institucional. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.